La historia a veces es cruel y deja grandes valores del fútbol en lugares secundarios. Yo fui uno de ellos. Hoy trataré de reivindicarme con Pedro Pablo Perico León. Gracias a ustedes, a los muchos suscriptores que me pidieron un homenaje, y muy merecido, a este gran goleador que vistió la blanquirroja en una de sus épocas doradas. Soy Adolfo, elchileno.p, y esto es mi homenaje al gran Perico León. Pedro Pablo León García, para todos, Perico, nació en Lima el 29 de junio de 1943. Ya al igual que todos los grandes músicos de oído, aprendió a dominar el balón solo observando a sus amigos y a sus hermanos. Tenía talento natural. Tenía una numerosa familia de 13 hermanos, y como es natural, con una familia tan grande, con poco para repartir y para muchos, Perico no tenía los recursos para comprar unas zapatillas, así que no le quedó otra opción que aprender a jugar descalzo, rompiéndose las uñas y las temandose a los pies. Esto no impidió que buscara siempre el puesto de delantero, a toda costa. Y es que su talento era innato. Desde pequeño tuvo un gran sentido del humor, dentro y fuera de la cancha. Se divertía mucho, y eso lo plasmó en su carrera como futbolista. Algo que más adelante le traería algunos problemas. Don Alfonso de Sousa Ferreira es el hombre que lo descubrió. Camino a su trabajo desde su casa, él pasaba siempre por las canchas de barrio y veía a los niños jugar. Uno de esos días, su mirada se fijó en un negrito pequeño, con un pantalón descosido por todos lados, que se llevaba fácilmente, en técnica y velocidad, a los 20 o 30 niños que jugaban con él. Tenía 8 o 9 años. De Sousa lo llevó a su casa, lo alimentó, lo educó y finalmente lo adoptó. Más de Sousa y menos mamá ni en el Perú, por favor. Ese pequeño empezó en las selecciones menores del equipo íntimo, los Grones, Alianza Lima, hasta que con solo 16 años debutó en primera división. Pedro Pablo se destacó por su habilidad, picardía y por ser autor de goles de una magnífica factura. Fue campeón de la Liga Peruana de Fútbol con los Blanquiazules en 1962, 63 y 65. En la segunda mitad de los años 60 conformó una de las mejores delanteras de la historia del club, junto a Julio Bailón, Vitín Segarra, Teófilo Cubillas y Luis Martínez. Perico León, pícaro y alegre, es el genio y figura del apodo de Nene a Teófilo Cubillas, debido a su juventud, Cubillas tenía 17 años, y al poco apego al alcohol y la bohemia de este último. Perico era muy distinto al Nene fuera de la cancha, y es por eso que le regaló esa chapa. El equipo de la victoria tiene un sitial importante en la vida de Perico, sin dudas. Jugó 10 temporadas seguidas, 227 partidos en total, y anotó 104 goles en liga local, incluidos los 5 goles que le marcó en un solo partido frente al esportivo Huracán. Además fue goleador del torneo peruano el 63 y 67. En lo que se refiere a Copas Internacionales, jugó dos veces la Copa Libertadores, el 64 y el 66, jugando 12 partidos y anotando 5 goles. Nada mal, ¿eh? Debutó con la selección de fútbol del Perú en la Copa América de 1963, realizada en Bolivia. Anotó dos goles en ese torneo, al Ecuador y al anfitrión Bolivia, quien fue la postre del campeón del certamen. Desde ese momento, sus apariciones fueron comunes como centro delantero de la selección peruana hasta el Mundial de México 70. Integró el notable equipo peruano que eliminó a la Argentina del Mundial de México 70. Algo histórico. Perú ganaría el partido de ida en Lima, precisamente con un gol magistral de Perico. El arquero Mario Agustín Cejas vio entrar en cámara lenta el esférico por su portería, casi como pidiendo permiso. La jugada había sido rápida y perfecta. Héctor Chumpitás le dio el pase en diagonal a Perico León y el par de defensas no pudo detener el avance del 9 peruano. Un golazo, en verdad. Luego, en el partido de vuelta, en la bombonera de Buenos Aires, Perú le empató a la Argentina 2-2 en un partido lleno de historia con los dos goles de Cachito Ramírez, quien anotaba por primera vez con la camiseta peruana. Imagínense. La picardía de Roberto Chale y la criollada de Perico León que simuló la rotura de sus shorts para ganar un poco más de tiempo. Finalmente, todas esas cosas le dieron la clasificación a Perú al Mundial de México 70. La primera clasificación por mérito propio de la blanquirroja, antes había sido invitado, y la única eliminación de un Mundial Mayor de Argentina en toda su historia. Memorable. El 9 peruano llegó al Mundial de México 70 sin saber leer ni escribir. ¿Y qué importaba en esa época si con el talento que poseía emocionaba más que el más virtuoso de los poetas? El director técnico, el brasileño Didi, le recomendó ponerse una muñequera en la mano derecha para evitar tener que dar autógrafos cuando la hinchada se lo exigiera, algo que dio resultados en esos momentos. En ese Mundial, Perico jugó los cuatro partidos de Perú y a pesar de jugar muy bien, no anotó ningún gol. Como Zamorano con Chile en Francia 98 también. La importancia de Perico, a pesar de ser delantero centro, iba más allá de los goles, pues gracias a sus movimientos dignos de un 9 actual, permitía la arremetida sin control del Nene Cubillas, quien finalmente fue goleador de Perú en el Mundial de México 70. Tácticamente, jugaba un rol fundamental en la estrategia del brasileño Didi, como Oliver Giroud en la Francia de Dier de Champs. En 1971, ficha por el Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, formando una dupla letal con Alberto Spencer, uno de los 20 mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX, logrando el campeonato ecuatoriano ese año. En 1972, reedita una buena actuación y termina como segundo goleador del torneo. Con los ecuatorianos también jugó Copa Libertadores, en una edición, jugando siete partidos y anotando dos goles. Al año siguiente regresó a Alianza Nima, donde jugó solo un año, sin jugar muchos partidos, pero anotando 11 goles. Luego jugó por Juan Aurich, Unión Tumán, Deportivo Municipal, donde se desempeñó como técnico y como jugador a la vez. Algo sabía de fútbol. Finalmente, en 1978, emigró al incipiente fútbol venezolano, para jugar por Deportivo Galicia, donde mostró destellos de su clase para retirarse en 1980, a los 37 años, como campeón del torneo local venezolano, y siendo pieza fundamental, jugando 33 partidos y anotando 16 goles. Resumiendo en números su carrera, jugó como profesional 400 partidos. De estos, por la blanquirroja jugó 49, anotó 178 goles y por Perú anotó 15 goles. Y algo que no se debe dejar pasar, fue el dueño de la 9, por toda su estadía en el equipo nacional. Sin dudas, un jugadorazo con quien la historia no ha sido tan justa como debería serlo. Aunque para algunos peruanos, sigue siendo el mejor 9 que ha tenido Perú. Espero haberle hecho un buen homenaje a este crack. Lamentablemente, no existen prácticamente registros audiovisuales de Perico León. Eran otros tiempos, claramente, pero sin duda alguna, quienes lo vieron jugar, nunca lo olvidarán. Desde acá, mis respetos al gran Pedro Pablo Perico León. Un crack histórico del fútbol peruano. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el vídeo, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futboleros. Chaufa.